Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de cómo configurar la imagen de tu televisor 4K Generalmente hablo de televisores específicos Hoy no, hoy voy a hablar de configuraciones generales para cualquier televisor 4K Te compraste un TV 4K y querés tener colores reales, precisos un brillo adecuado para todo tipo de contenido y un movimiento que sea lo más natural posible ¿Te interesa? Acompáñame Perfecto, los televisores 4K por lo general aquí en el canal hablamos de algunos televisores 4K específicos TCL Sin embargo, hay ajustes especiales que podemos realizar y cuando hablo de ajustes no hablo de calibración de imagen que eso es otro tema aparte ajustar y calibrar es distinto Cuando hablamos de ajustes es cualquier configuración de imagen que realice un usuario sobre su televisor en base al contenido que está mirando con las configuraciones que le brinda ya el dispositivo Calibrar es hacer algo más específico y técnico que lo voy a hablar en otro video Primero, a no asustarte calibrar un TV 4K parece difícil pero si hablamos en forma fácil y damos algunas configuraciones generales que sean bien válidas para todo tipo de dispositivos 4K te va a funcionar bien Sobre todo tenés que tener en cuenta el 4K no es lo mismo que 4K HDR por lo tanto hay que hacer algunas diferencias algunas distinciones Primero, vamos a hablar de los modos de imagen Hay televisores que son compatibles con la última tecnología como es este caso Dolby Vision El modo de imagen es lo primero que tenés que elegir Siempre los televisores vienen predefinidos con modos de imagen para aquel usuario básico que no quiera complicarse la vida y no quiera empezar a tocar configuraciones específicas por lo tanto el modo de imagen es lo primero que tenés que hacer si sos un usuario básico una guía de inicio mi recomendación es que busques los modos de imagen También una aclaración cuando vayas al modo juego ojo que hay un modo de imagen juego para mejorar la imagen del juego y no te confundas porque hay también el modo juego que activa por ejemplo un TV en este caso este TV específico lo tiene aquí en sistema cuando vamos a sistema vas a ver que tenés un modo juego el modo juego que encontramos aquí en sistema ya no es un modo de imagen sino lo que hace aquí es activar una serie de filtros y mecanismos propios específicos del TV para tener la mejor experiencia en cuanto a fluidez y jugabilidad para que no haya retardo no haya latencia no haya lag tengamos el menor input lag esto no es tanto un perfil de imagen si bien toca los ajustes de imagen lo que hace también es ajustar otras categorías dentro de los settings de un TV volviendo nuevamente a los modos de imagen ¿cuál te recomiendo? bueno, eso lo deberás ir viendo es personal aquí lo que te recomiendo es que de acuerdo al contenido que estés viendo vayas seleccionando el modo de imagen y luego si puedas tengo muchos videos específicos sobre cada modo de imagen para que puedas elegir el que más se ajusta el que también va mejor con tu gusto personal porque en esto de configuración de imagen también hay mucho de gusto personal que hay que aceptar y que hay que entender que cada usuario dos mismos usuarios con una misma configuración de imagen no van a estar de acuerdo en que se ve exactamente igual para uno como para otro sobre todo además analizando el ecosistema tecnológico que está la combinación de dispositivos en los cuales estás realizando los ajustes en base a los ajustes de imagen obviamente para contenido 4K HDR genérico te recomiendo dinámico para contenido estándar por ejemplo televisión programas televisivos donde no prestas tanto en la calidad de la imagen sino más bien en el contenido deja estándar pero lo que sí te recomiendo es que no actives el modo eco para no arruinar tanto la experiencia recordá que si compras un televisor 4K no podemos estar midiendo el tema del consumo energético pero ya que hablamos del consumo energético te hago una distinción a mayor brillo vas a tener mayor consumo energético eso es obvio pero bueno cuando mires deportes configura el modo deportes ojo con el modo deportes con el tema de los blancos por ahí hay que recortar un poquito el contraste para no quemar tanto los blancos el modo cine para experiencia cinematográfica funciona bien y el modo juego obviamente para resaltar los colores en los videojuegos hay todos muchos colores artificiosos y bueno con esta configuración te va a quedar perfecto acá deberás ajustar de acuerdo a cada categoría de contenido y luego tocar cada ajuste que te permita porque a estos modos los podés personalizar aún mejor para eso tengo videos específicos al respecto una vez que terminamos con el modo de imagen podemos hablar del brillo aquí es muy pero muy importante el tema del brillo a mayor brillo vas a tener mayor consumo energético en contenidos HDR yo te recomiendo brillos cercanos a los 80 también hay otra recomendación si utilizas muy alto el brillo podés tener problemas en cuanto a la vida útil de tu pantalla por eso es importante que el brillo esté siempre configurado entre 70 y 80 entre 70 para contenido Full HD y arriba de los 80 no pasando los 85 es lo ideal genérico para el brillo en un televisor 4K otro tema muy importante del tema brillo es que en las habitaciones más iluminadas la visualización va a requerir un brillo más alto por lo tanto si vos estás viendo contenido en un lugar muy iluminado es recomendable que subas el brillo y ahí entra a jugar la cantidad de nits que tiene tu televisor que te va a brindar una mejor experiencia en habitaciones más luminosas ahora bien te lo vuelvo a aclarar más brillante tenés menos vida útil tener el TV más brillante es más consumo energético estoy haciendo este video genérico ojo si tenés un televisor OLED porque un brillo más alto puede que tu TV sea más susceptible a la retención de imagen y al desgaste así que a tener cuidado con el tema brillo es una recomendación muy importante el tema del micro dimming yo te recomiendo que para contenido Full HD lo dejes en bajo pero para contenidos 4K es interesante que lo dejes en alto esto va a ayudar a la configuración de brillo el mapeo de tono dinámico si tenés en un TV es sumamente importante que lo dejes siempre activado tanto para contenidos 4K como para contenido Full HD vamos a hablar ahora de el nivel de negros el nivel de negros no es otra cosa que entre comillas el brillo del televisor un brillo camuflado al igual que el contraste hay una delgada línea entre demasiado alto y demasiado bajo esto es sumamente importante que el nivel de negros lo configures acá el nivel de negros te va a funcionar sobre todo en modos de cine cuando veas películas oscuras aquí deberás configurar de manera en que tampoco pierdas detalles cuando veamos una imagen oscura por lo tanto el nivel de negros siempre en mi caso en esta escala que va de 0 a 100 recomiendo para cine en 40 y para contenidos más genéricos que lo dejemos cercanos a los 50 pero fíjate ahí como estamos perdiendo detalle y como al aumentar el nivel de negros estamos aumentando aunque no lo sepamos el brillo del TV otro filtro similar al brillo del TV por lo tanto los niveles de negros recomendación para modo cine bajalo los niveles de negros a 40 ahora bien si son películas muy oscuras yo te recomiendo en ese caso ya subirlos cercano a los 50 55 si estás viendo imágenes muy oscuras para no perder detalle el tema de no perder detalle como estás viendo ahí en pantalla es sumamente importante que vayas viendo en tu ecosistema tecnológico en lo que vos tengas conectado que es lo mejor que te va a funcionar pero yo aquí te tengo que explicar lo más fácil posible cómo es esto de la configuración de imagen en un TV el nivel de negros es otra cosa sumamente importante que tenés que prestar atención un nivel de negros demasiado alto te va a brindar mayor detalle pero puede que la imagen quede descolorida y llevarlo demasiado bajo podés tener el problema que pierdas los detalles y la imagen gane en profundidad ojo con eso deberás encontrar un equilibrio pasamos a hablar ahora del contraste el contraste lo que hace es ajustar el brillo en las partes más brillosas de la imagen entonces aquí es sumamente importante cuidar los blancos un contraste al máximo puede ser útil puede ser pero en determinados televisores puede que te quemen las imágenes muy claras los blancos por lo tanto aquí para ajustar el contraste es sumamente importante que busques un contenido que esté bien brilloso para eso te recomiendo que vayas por ejemplo a una consola y vayas a la parte de salida de video y configures en la parte de ajustar el HDR de tu consola para ajustar los contrastes es sumamente importante que busques una imagen bien brillosa y vayas subiendo en configuración de contraste vamos a avanzados de brillo y ahí tendremos una configuración de contraste y vayas jugando conjuntamente con el dispositivo fuente desde donde veas y vayas viendo hasta donde subir el contraste el contraste siempre va de la mano de los blancos por lo tanto un contraste en 85 con una configuración de otro dispositivo fíjate como lo estoy manejando desde por ejemplo una consola playstation 5 pero en todas las consolas te van a brindar el ajuste de los blancos es sumamente importante para no quemar todas aquellas imágenes que sean muy brillosas yo te recomiendo que esto esté alto el contraste debe estar alto muchas veces lo hemos configurado en 100 pero en determinadas situaciones específicas y particulares vos deberás buscar tu situación especial y ver cuál es el mejor contraste que se ajusta de acuerdo al contenido que estás buscando pero ojo no lo lleves siempre al extremo porque hay veces en que no es necesario lleva el contraste de acuerdo a las áreas brillantes de la imagen que no pierdan detalles cuando vos ves que empieza a perder detalles y la imagen se empieza a inundar de un blanco que no tiene detalles ahí hay un problema ahí ya debes bajar el contraste el contraste dinámico por lo general te recomiendo bajo en el caso de contenido full hd y en el caso de contenido 4k podés experimentar con el contraste dinámico alto llega el momento de hablar de algo muy específico en los televisores como es la parte de definición aquí vamos a configurar dependiendo el televisor podremos ir viendo algo muy importante como es la definición o nitidez en la imagen por lo general en las plataformas de streaming te recomiendo siempre que dejes desactivados los filtros sobre todo si estamos viendo imagen en 4k la gradación siempre deberá estar alta si vemos contenido 4k y si vemos contenido full hd lo podés dejar baja no lo desactives nunca a este filtro aquí en esto de la definición depende mucho de los televisores en los televisores tsl al bajar la definición perderemos detalles finos reales disimularemos defectos de la imagen maquillaremos la imagen en cambio cuando tengamos masters o imágenes en resolución 4k con buena calidad de imagen ya desde la fuente podremos subir la definición para tener bien los detalles finos donde mejoremos los bordes donde podemos inclusive lograr la mejor calidad de imagen en cuanto a detalles óptimos buscando de cerca texturas de ropa arrugas de la cara cabello todos esos detalles que no querés perderte nada en imágenes 4k siempre cuando quieras mayor nivel de detalles cuando quieras bordes más realistas detalles finos finos de la imagen tenés que ir subiendo la nitidez para tener una configuración de imagen óptima y encontrar ese pequeño detalle que no querés perderte si sos un purista de la imagen una imagen donde está plagada de detalles una imagen 4k bien hecha tenés que subirle la definición a tu tv siempre viéndolo en situación vas a encontrar la mejor configuración de imagen vos en tu dispositivo buscando la definición correcta pero un consejo básico cuando tengas una imagen bien lograda dale más definición que vas a encontrar muchos detalles que si le bajas la definición los vas a disimular en el caso de una imagen que no esté bien bajarle la definición para disimular y maquillar la imagen en el caso que la imagen esté perfecta subir la definición yo no recomiendo más de 50 pero esto es muy específico de cada tv como acá no estoy hablando para televisores tcl únicamente por lo tanto esto lo deberás ver vos en situación en base a tu combinación de dispositivos otro tema sumamente importante en un televisor es el color por lo general los colores estarán razonablemente equilibrados correctos en las configuraciones ya en los modos en los perfiles predefinidos que te trae tu tv pero siempre es importante analizar algunos aspectos la saturación del color nunca nunca lo lleves a más de 60 ni tampoco apagues tanto el color menor a 40 es muy personal el tema del color por lo tanto eso lo deberás configurar en mi caso por lo general lo manejo entre 40 y 60% de la configuración que me brinda mi tv el tinte si o si debes dejarlo en neutro cuando empezamos a tocar el tinte es una configuración que muchas veces cuando nosotros hablamos con gente entendida del tema decimos para qué tocamos el tinte si aquí lo que vamos a hacer es arruinar la experiencia vamos a deformar colores mi experiencia en mi caso mi recomendación mi sugerencia es que el tinte lo dejes siempre en 50 si tu tv tiene un color dinámico un filtro activalo que esto le va a dar mayor profundidad al color va a ajustar correctamente todos los settings del dispositivo para que no tengas problemas tanto en la profundidad como en el espacio del color por lo tanto es sumamente importante que el color dinámico esté bien activado para tener un color más preciso y realista ahora bien llegamos al tema de la temperatura del color la temperatura del color también es muy personal yo te digo que temperaturas del color tirando a cálidas en imágenes 4K sobre todo si tenés televisores QLED vas a encontrar una diferencia sobresaliente con respecto a temperaturas del color fría por lo tanto si tenés un televisor QLED mi recomendación llévalo siempre a los extremos cálidos a la temperatura del color no te preocupes no es como el tinte no es un filtro peligroso no vas a deformar colores no vas a tener experiencias de colores artificiosos no no vas a tener mayores problemas brindando una configuración de temperatura del color cálida y llega el momento de hablar del movimiento aquí con el respecto al movimiento la interpolación esto es un tema muy muy delicado sobre todo en TCL aquí la tenemos fácil siempre en TCL dejamos que movimientos definidos esté activado para reducir el desenfoque del movimiento cuando tenemos escenas de mucha acción es sumamente importante que esté activado y el control LED para el movimiento definido en este caso en TCL nunca funcionó pero si tenés un televisor donde te da este filtro probá la experiencia en situación de todas formas que te puedo decir que tenés que tener cuidado a veces es un poco controvertido este tema del movimiento al agregar la interpolación del movimiento nos da una experiencia que por ejemplo los amantes del cine la odian porque te da ese efecto tiene novela ese efecto de suavizado que la verdad que no es para nada lindo de experimentar porque te agrega algunos fotogramas ficticios entre los cuadros entre los frames reales que tenemos y de esa manera podemos experimentar ciertos artefactos en la imagen que es lo peor que podemos tener en una imagen por lo tanto cuando vos veas que en imágenes con mucho movimiento veas un efecto ghost o veas algunos artefactos algunos problemas ahí es cuando debes desactivar porque tu TV no está gestionando de manera correcta en ese caso cuando haya problemas o experimentes algunas imágenes muy artificiosas o con defectos en imagen cuando haya mucho movimiento ahí es cuando deberás configurar o deberás ingresar a la parte de imagen avanzados de imagen y configurar mejor el movimiento de tu TV porque no lo está gestionando de manera correcta la calibración experta yo siempre recomiendo no ingresar en balances de blanco ya que lo ajustamos desde la temperatura del color en las configuraciones de color y en el espacio del color que siempre deje ese espacio de color automático para que esté también debes configurar en el espacio de color automático tu dispositivo fuente para que ambos dialoguen en el mismo idioma tecnológico gente espero que este video de configuración de imagen les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau